Laudes para hoy, 8 de abril de 2024. La Anunciación del Señor. Oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Que hoy bajó Dios a la tierra es cierto, pero más cierto es que, bajando a María, bajó Dios a mejor cielo. Conveniencia fue de todos este divino misterio, pues el hombre de fortuna y Dios mejoró de asiento. Su sangre le dio María al logro, porque a su tiempo, la que recibe encarnando, restituye redimiendo. Un arcángel a pedir bajo su consentimiento, guardándole en ser rogada, de reina sus privilegios. Oh, grandeza de María, que cuanto usa el Padre eterno, de dominio con su Hijo, use con ella de ruego. A estrecha cárcel reduce, de su grandeza lo inmenso, y en breve morada cabe, quien solo cabe en sí mismo. Amén. Salmodia. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen, desposada con un hombre llamado José. Aleluya. Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madruco. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen, desposada con un hombre llamado José. Aleluya. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Cántico. Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocío y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. manantiales, bendecid al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Con su consentimiento, la Virgen concibió, permaneciendo virgen. Dio a luz al Salvador. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alapad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Con su consentimiento la Virgen concibió y permaneciendo Virgen dio a luz al Salvador. Aleluya. Lectura breve. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Aleluya. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, María llena de gracia. El Señor está contigo. Aleluya. Cántico evangélico. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aleluya. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el gran amor con que Dios nos amó, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Aleluya. Preces. Al celebrar en este día de la Anunciación los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría, oremos diciendo, que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu voluntad. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, todos los enfermos hoy alcancen la salud, tanto del cuerpo como del alma. Que todas las madres alcancen hoy las gracias que estén pidiendo a Dios por intercesión de Santa María Virgen y su aceptación a la voluntad de Dios. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.